Hey, ¿qué tal chicos de Máximor? Está justo a tiempo para estar mejor ¡Míralos! ¡Te logramos con otra gara y con una! ¡Hazle a Pansbury! ¡Y saben muy bien! Y en el emocionante programa de hoy nuestra estrella Link Larkin cantará para ustedes el éxito del momento ¡Todos dos! ¡Así que comience la pieza! ¡Pueso loco, quiero estar en plan! ¡Señorita, quiero estar en plan! ¡Todo lo que quiero que yo leo! ¡Más parezca es importante que yo leo! ¡Ay, no me digas que César Cosa está en la suerte! ¡Vamos! ¡Soy Mápez! ¡Rap! ¡Nemi! ¡Sender! ¡Beta! ¿Qué? ¡Seli! ¡Fu! ¡Nuas! ¡Lick! ¡Sinción! ¡Sinción! ¡Ni! ¡Vamos, Lick! ¡Vamos, Lick! ¡Soy un chico presa! ¡Belujas! 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 Y esta fue nuestro valedor de semana cacería de medianoche se lleva a ustedes por nuestro nuevo integrante del programa la señorita Tracy Dobla ¡Ay! ¡Pero no lo puedo creer! ¡Nuestra hija en televisión, en nuestra sala, en vivo! Me parece haberla visto antes ¡Va a formar parte de reparto! ¿Se imaginan? ¡Mi hija por fin de repartidora! ¡Hola Tracy! ¡Soy yo! ¡Tenny! ¡Tu amiguita! ¡Ay no hija! ¡Ya no puede escucharte ni verte! ¡Permítame! ¡Yo contesto! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí vive Tracy Dobla! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No soy su papá! ¡No! Un y triste momento de darle una calurosa despedida a nuestra querida, linda, divertida y amorosa ¡Ven! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Y ahora! El feliz momento de darle la más cordial bienvenida a nuestra nueva integrante del programa ¡La señorita Tracy Chorla! ¡Ponte aquí juntitos con él! ¡Cuéntanos cómo es Detroit! ¡Y ahora! ¡Rice! ¡No! ¡Yo me llamo Tracy Johnson! ¡Bueno! ¡Pues tengo tu programa en el programa ¡Muy bien, Tracy! ¡Muy bien! ¡Eres una muchacha muy ocupada! ¡Dime Tracy! ¡Si tú fueras la primera mujer Presidente de esta Nación! ¡¿Cuál sería tu primer decreto?! ¡Ay! ¡Pues diría que todos los días ¡fuerdan ya de negros! ¡¡No! ¡No lo podemos creer! ¿Se nota que te gusta leer las noticias del futuro, Tracy? Muy bien, chicos, no sé ustedes, pero para mí está muy claro A partir de este momento, tenemos una nueva aspirante a señorita Hairspray, 1962 No, 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 no Ella no puede ser candidata a señorita Hairspray porque sabemos que tenemos que votar por una persona No por un elefante Muy chistosita, hombre, sí Este, dime, Tracy, ¿te gustaría que Dimga aquí te cante la canción solo para ti? ¡No, no, no, no! ¡No! Link no le puede cantar a ella porque cuando Link canta solo me canta a mí Aparte estamos completamente saliendo, ¿ven? Sí, sí, todos vemos, todos vemos muy claro, muy claro Dime, Tracy, ¿te gustaría que Dimga aquí te cante la canción? ¡Ay, pues tú qué crees! ¡Que no! ¡Estamos pensando contra las leyes de la naturaleza, mamá! Entonces, Tracy, dime ¡Sí! Pues siendo así, sin más preámbulo Nuestra estrella Link la que le cantará a nuestra niña nueva ¡El éxito del momento! Solo Se dice que el hombre rey del mundo y es verdad Pero que es amigos y mujeres para amar Hasta que decidas tener que voy a esperar Dime, mi hombre, soy tu mujer Quieres amar y yo tu piel Somos dos, rey del mundo y es solo un rey del mundo Pienes un rey sin el poder detrás del trono Pienes un rey sin el poder detrás del trono Que tú eres mi rey sin el poder detrás del trono Que tú eres mi reina y yo tu rey Y nadie nos va a detener Como dos, monteras Solo dos ¿Sabes qué? En Ibar, mi señor rey, Santa Cruz y su señora Romeo y Julieta Don Quijote y su señora Dicen que el tango es de dos Pues el tango Y lo ves Que saca mala pista Y me atrevo de una vez Si tú eres mi reina, bosquetero, yo sé Yo busco a una mujer que a mí me haga enloquecer Acércate a mí y ya quiero oír tu voz también Tú eres mi vida, tu amor, eres mi orgullo Todo el sol, eres el agua, yo la flor, eres la luna Ya no somos dos, te cajas Solo dos Somos dos ¿Sabes qué? Solo dos Díaz de negros todos los días Poner a esta gorda como un hito en el programa Los negros y las gorditas también usan spray Señor Spritzer, no se les olvide Señora Bontosa, ¿cómo planeas produccionar eso? Bueno, empezar despidiéndolo Ay, Belma No puedes despedir a Corny Collins, el show de Corny Collins ¿Cómo no? Lo hacen todo el tiempo con el lápiz Señor Spritzer, si quieres mejorar el programa tenemos que estar El programa está bien como está Te hiciste hasta el principio, tengo maravillosas ideas para mejorar el programa Me está dando uno de mis dolores de cabeza Ay, una cámara de encima Así que tienes ideas, ¿no? Y poner a esta gorda en el programa es una de ellas Exacto, Belma Creo que ya es hora de poner en el programa Niños que se van a escándalos niñas que ven en el programa Pues no, mientras yo sea la productora Quizá ya vaya siendo tiempo de cambiar eso también, ¿no? Ay, me estás amenazando Ay, Belma Ternurita Tú me conoces De cualquier forma siempre puedo llevar mi programa a Canal 11 No, 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 no No, 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 no